Música Sí, yo estoy muy agradecida a través de esta oportunidad de encontrar mi testimonio Y me siento gozosa, para mí es rico compartir mi testimonio lo que ha pasado en mi vida Todo empezó en el MTC cuando yo decidí salir en la misión Hace un poquito más de 5 años Y recuerdo mi maestro me dijo, hermana Ayala, mi hermana Ayala, mi compañera era mi hermana gemela Y dijo, tienen dos semanas para estudiar el plan de salvación Y yo dije, bueno, nos preparamos y todo Y pasaron esas dos semanas Y él dijo, bueno, listos Y nosotros, bueno, más que listos Y él dijo, bueno, siéntense, vamos a empezar Pero voy a empezar con tres preguntas Y recuerdo que él dijo, hermana Ayala ¿Cuál es su propósito? ¿Por qué usted vino aquí a la Tierra? ¿Y quién es usted? Y esas tres preguntas Desde ese momento cambiaron mi vida Yo iba a responder lo que estaba en mi mente Y pensé, verdad, bueno, yo he sido miembro de toda mi vida Estudié la lección y toda mi salvación Pero en ese momento Algo me paró y Quise ser sincera con la verdad Y también conmigo misma Y lágrimas empezaron a salir de mis ojos Y Yo le dije, bueno Realmente No lo siento Y no lo sé ¿Podría usted ayudarme? Y él, pues, con una sonrisa en su cara Dijo, sí Y, pues, yo estudié más Ayuné, oré Y Él me enseñó también Y estoy tan agradecida que él me hizo esas tres preguntas Porque cambiaron mi vida Y Él dijo cinco palabras, verdad, en inglés Que Realmente tocaron mi corazón Y de una respuesta Para saber cuál era el propósito de mi vida Y Él dijo Llegar a ser Como no se parece que se Y En cada momento Pensaba, bueno Entonces Cada decisión que yo tome De aquí en adelante Cada día Me va a ayudar A acercarme más a mi padre Lo voy a dejar Y Estoy tan agradecida que pude entender Eso Porque Ya más adelante En mi misión, verdad Yo pude enseñar mucho En esta observación Y las personas Y aún lo dicen Como hermana Yala Porque usted siempre tiene Una sonrisa en su cara Y dijo, bueno Porque ahora yo sé quién soy Porque soy aquí Y cuál es el propósito Y eso es lo que Yo me levanto Cada mañana Y gracias a mi misión Yo he Podido ver muchas Tensiones Tanto espirituales Como temporales Y bueno Mi misión Yo aprendí inglés Serví en el sur Independencia Y Gracias a eso Pues Pude tener la oportunidad De rezar Por eso Soy maestra En el UCM Aquí en Matemada Y También Tener la oportunidad De Ir a Estados Unidos Estudiar en el programa De un pibu y yo En inglés Y allá pues También enseñar a los misioneros En el MTC Y Con mi hermana gemela Enseñamos alrededor De dos mil misioneros Para mi Ahora mi sonar Es muy especial Después Terminar La escuela De inglesa Allá Pues ya tenía que regresar A Guatemala Y Yo dije Bueno ¿Qué voy a hacer? Va a ser difícil Encontrar un trabajo En Guatemala Y Dije Bueno Solo me falta un año De administración De empresas En la universidad Estudié un año Adhesión Y pues el inglés Que me dio En mi misión Y dije Bueno Tengo que encontrar un trabajo ¿Verdad? Ahora trabajo En el aeropuerto Porque me gusta En Enero Pues voy a tener La oportunidad Tengo una beca Una beca Para ir a las autoras Para poder llegar a ser Contra la pareja Lo que me gusta Y También desde que vine De mi misión Al siguiente día Me la decisión De ser Verdad Creo que es lo mismo Ahora solo que Contra el velo Y creo que eso Es lo que me ha mantenido También Servir al Señor Y ponerlo en el primero He tenido Situaciones difíciles Comentaciones Problemas Pero algo Que si tengo Un cierto En un claro Es confiar en el Señor Y si lo ponemos En el primero Pues vamos Y para eso Venimos a la tierra Para ser probados Sabíamos que Vamos a empezar Por eso Y creo que Cuando tenemos Problemas así Nos hace ser más Humiles Confiar en el Señor Y tengo Un testimonio grande En la expresión De Jesucristo Que no solo Podemos aplicarla Cuando cometemos algo Algo grande Si uno tiene En mente En nuestra vida Soy Jacqueline Ayala Soy obrera En el templo Trabajo en el aeropuerto Soy estudiante Sé que Tengo un gran Mantencial Y soy Misionera Recuerda Trabajo en el aeropuerto